Bienvenidos amigos a un nuevo video, hoy me complace en presentarles un juego que se lanzó por sorpresa en Oculus Quest ya tenía tiempo en PC VR y es nada más y nada menos que Lucky Style y vamos a ver qué tal está en Oculus Quest, lo van a poder encontrar en la descripción de este video y solo tiene un costo de 20 dólares o 20 euros, pero vamos a ver exactamente qué tan bueno está esta plataforma que promete estar pero miren, bastante, bastante genial, así que yo creo que va a valer muchísimo la pena y bueno, yo me voy a colocar el visor y vamos a verlo Bien, lo primero que vemos acá son los controles y el entorno que está bastante genial la resolución, las texturas, se ve impecable yo siempre les comento sobre el apartado técnico del juego porque es la primera impresión que me causa y bueno, debo decir que se ve impecable impecable, o sea, no hay dientes de sierra, se ve excelentemente líquido super colorido, eso puedo decirlo y bueno, el 3D es increíble, está en la pantalla del título ah, bueno, importantísimo esto que ya lo sabía porque en la Oculus Store pone que el juego tiene español pero miren, podemos elegir español y esto es bastante genial, esto está muy genial ok, y ahora vemos cómo cargó el menú bueno, cargó el juego ya en idioma español y vemos acá en los mandos miren esto tenemos acá barrigazo coletazo, lanzar, mover con el stick x, y, saltar, lanzar y las opciones ok ok, a ver bien, ahora estoy acá en lo que vendría siendo como el mapa ustedes saben que esto se maneja desde hace muchísimo tiempo pero me recuerda mucho a Crash Bandicoke vemos el mapa pero se ve en 3D y aquí lo estoy viendo en esta dimensión presten atención acá se ve así aquí todo esto es como ver una maqueta ok vemos acá un libro dice capítulo 1 comienza la aventura Lucky corrió a rescatar a Piggy atrás quedó, bueno, la típica historia de todo plataformero rescatar a una chica somos el macho y rescatamos a la hembra así que pasamos página con el stick modo historia ok y esto está bastante bueno porque obviamente tenemos que pasar el primer nivel así que vamos a comenzar y aquí vemos saliendo a nuestro amiguito que parece se parece a Conker a simple vista sí mire, 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 mire oh, ya va a ver la cámara rota que genial miren estas moneditas acá típico de todo plataformero hay algo que me suena aquí wow esto es inmenso el árbol este que estoy viendo acá la casa es que todo se ve bastante genial ah te puedo tocar también esto ya lo había hecho en otro juego no te puedo agarrar ¿verdad? no con esta mano también ah fíjense pero ¿qué es lo que suena acá? de verdad estoy impresionadísimo con la resolución de este juego la resolución y el colorido ah ok miren estas cajas las puedo romper con Y a ver con Y perdón con B aquí hay algo más es que yo siento que algo algo por aquí suena ah miren aquí 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 oye se siente extraño ¿no? hay una sensación rara porque la cámara gira y yo siento que estoy deslizándome con la cámara y es una cosa loca pero de verdad el juego está brutal yo agarré esto de aquí ¿no? wow pero es el molino lo que suena así el agua se ve espectacular y yo estoy en el entorno estoy en todo el entorno 3D wow no de verdad está muy increíble gráficamente wow miren el fondo allá es amplio o sea se ve muy muy atrás muy atrás no 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 vamos a seguir acá oh al estilo mario tanuki miren mario tanuki a ver ya va ok el coletazo oh dios perdí una vida ya tratando de coger esas monedas bueno pero les digo algo lo del coletazo lo muestran tarde porque ahí con esas cajas ya obviamente la intuición que uno tiene es de darle el coletazo ok esto ya lo habíamos visto en otros plataformeros de que hay cosas transparentes hay que darle incluso en los juegos de mario también pero vaya yo me pongo a pensar ahora a ver creo que hay una moneda por acá no que genial sería jugar con juego de super mario en realidad de actual ok ah y por poco me mato otra vez no sé no sé no sé no las voy a agarrar todavía está muy genial está muy genial y bueno como todo típico plataformero ir cogiendo las roditas rompiendo las cajas pero wow técnicamente está muy bien y este tipo de juego se da muy bien en la realidad virtual es increíble ok la música es relajadita muy buena ah perfecto ah mira la pelotita con la que estaban jugando en el menú pero es que siempre provoca agarrarlo miren el agua por allá ay Dios mío esto es un amigo te veías tierno ok con B puedo lanzar la pelota pero la pelota la tiré para el río y miren allá desde donde vengo se ve lejos o sea todo en las dimensiones no es que de verdad está muy genial el apartado técnico pero las moneditas se esparzan y como que se me quieren ir oh miren puedo escalar acá pero ya va me falta algo por aquí ya va de verdad el personaje se parece a Conker a simple vista nieguenmelo jajaja oh oh Dios esto está muy bueno esto viene siendo como la parte subterránea de los niveles de Super Mario Bros pero vean que no hay nada al fondo o sea los vemos como en 2.5 dimensiones 2.5D y se ve más pequeño es cuchi el juego es demasiado cuchi o sea se ve tan pequeñito y miren hay interacción con los objetos también o sea no están ahí pegados pues se mueven ay Dios mío esto todo esto es verlo es como ver una casa de muñecas en la vida real ¿saben? ay esto lo vi yo en Super Mario Teddy Land jajaja ok tenemos un excelente juego al estilo Super Mario en realidad virtual de verdad está muy colorido me encanta hasta el sonido o sea los efectos de sonido la música está muy bien ya va pero ah ya donde yo iba a escalar es aquí ya va de verdad de verdad de verdad este juego me lo voy a pasar completito y les cuento que voy a estar sorteando varias case varios códigos varias llaves de este excelente juego y de este nuevo lanzamiento para Oculus Quest yo creo que aquí finaliza el primer nivel ¿no? no es que se siente está genial la sensación cuando vamos avanzando la cámara y todo sientes que la silla por lo menos aquí donde yo estoy sentado siento que voy rotando o sea que yo soy la cámara pues la sensación es increíble ay estos animaditos se ven muy tiernos pero es que no me gusta matarlos bueno pero tengo que hacerlo no que comodidad oh acabo de recuperar la vida ya va aquí hay algo hay una moneda enterrada pero no las puedo ah ya miren aquí ahí en el letrero me indican como hacerlo el culazo caer de culo jajaja que genial vale y todo mira tú puedes girar aquí veo la cascada pero veo aquí todo es como una maqueta más o menos grande y el muñequito es a esta escala real wow no los objetos son interactivos o sea en el escenario pues son dinámicos el escenario es dinámico oh estoy entrando estoy contando con el puente oh la plantita de mario ajá te voy a caer de culo ay me quitaste una vida ya va ya va wow voló voló pero me dejó muy débil me dejó muy débil oh dios mío ¿qué es? ajá pensé que iba a volar con él un reloj oh dios esto también es de super mario este es de super mario las notas ajá te aplasté oh miren 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 ya va tiene un regalo oculto aquí debajo del puente encontraste un regalo puse Y llega en el libro de historia para ver los obsequios ok secretos secretitos secretitos ay los palitos están muy tiernos no pero el mundo es increíble el nivel es grandísimo no no hay ni un solo diente de sierra ni uno ni uno es demasiado nitido este juego demasiado de verdad estoy flipando ay perdí una vida perdí una vida no salté como tenía que saltar no salté ah miren 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 yo me había dejado esto aquí que genial vale no aquí provoca quedarse el día entero jugando porque que estás dentro de este mundo tan maravilloso y de verdad estén pendientes porque en la descripción de este video van a poder encontrar los detalles del sorteo de varias case de este excelente juego que de verdad miren les digo honestamente 20 dólares o 20 euros es poco para lo bien hecho que está este juego y lo mejor de todo fue que salió por sorpresa en Oculus pues que no no sé yo no tengo información de esto ajá a ver diamantitos quiero terminar el primer nivel para ver cuántos diamantes son bueno no sé si me cuentan las cajas también que genial ya va este subterráneo yo no lo había ay no que se ve genial ok me gustan los subterráneos porque son maquetitas ay el agua me mata el agua me mata no me di cuenta ok comienzo desde acá se ve más o sea el juego en general se ve cuchi pero cuando entras a los subterráneos se ve más cuchi todavía y les digo algo honestamente o sea una vez que pruebas el juego te enganchas y ya no paras quieres terminar de jugarlo o sea yo creo que me lo voy a pasar hoy mismo de verdad ah miren aquí está el regalo estoy jugando conker en la vida real pero el conker que iba a salir primero el de los 12 cuentos no el back no el back for take ajá miren aquí fue donde yo morí vamos a ver ahora sí ahora sí ajajajaja pensé que me iba a dar ok aquí bajo el puente esto se ve grandísimo qué diamantitos que quiero ver cuántos son miren un erizo un pokemon ay 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 ajajajaja 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 no 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 que me vas a quitar todas las vidas mi chico ajajajaja no pensé que le podía dar ajajaja 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 pero si puedo llegar hasta acá no es que hay que explorar bien hay que explorar bien wow este juego es mágico le gustaría enseñárselo a muchos de mis amigos aquí veo los mandos ajajajaja ajajajaja pero es que ese bichito siempre me sigue para convertirse en una moneda y miren la playa que está flotando wow ok ay me hacía falta esa vida que hermoso este juego felicito a los desarrolladores de verdad y bueno yo no lo conocía porque yo no tengo pc de verdad es que ni lo había visto ok vamos a ver como es esto ajajaja ajajaja que genial señores ajajaja 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 pero supongo que esto es para algo verdad ah mira me dieron un diamante dos mil y hay un portal acá así que efectivamente es para regresar fijense es por aquí que bueno este enemigo esta ah bueno y otra cosa ya va ya va todo se ve redondito nada se ve poligonal o sea las curvas del vuelo son increíbles increíbles ya va chucu chucu Chuc chuiqui chucu ajajaja ajajaja jaajaja jaajajajaja ca femen ajajaga Que me quedó uno Ay, por poco Por poco Cuidado Ay Wow, al fin Ok, ya vi Excelente Agradecido de verdad con La señorita Bárbara Que me hizo llegar Varias claves, me hizo llegar un puñado Para el canal Yo le solicité una en vista de que bueno Salió el juego por sorpresa Yo no lo conocía Y bueno, quise ponerle Las manos encima, quise jugarlo A ver Ah, esta es la meta Del nivel Oh, que genial como cae todo Sea a mi Y pues Bárbara Amablemente me hizo Bueno, me hizo una pregunta Me dijo ¿Qué te parece si te envío Varias claves Para que sortees En tu canal? Y yo Wow Me dijo ¿Cómo suena esto para ti? Y yo ¿Suena genial? O sea Mándamelas Mándamelas Y bueno, de verdad Muy agradecido con Bárbara Aparte que me contestó En menos de 20 minutos O sea, fue una cosa Que yo envié el email Y mira Me atendió Pero de lo mejor De lo mejor Aquí se abre El bosque arcoiris Que es el segundo nivel Y el mapa De verdad Está bastante genial Yo voy a jugar El segundo nivel Claro que sí Es que está muy genial Y de verdad Les digo Creo que por tercera vez Tienen que estar pendiente Porque en la descripción De este video Van a poder encontrar Todos los detalles Los detalles A este sorteo Para que puedan Ganar varias Caves Vale mucho la pena Las Caves Son para Oculus Quest ¿Ok? Las que voy a estar Sorteando Acá En el canal Y bueno De más está decirte Que no olvides Apoyar Este video Con un buen Y poderoso Like Un me gusta Ponle me gusta A este video Para seguir trayendo Más sorteos Interesantes De juegos Recién lanzados Como este Haz que merezca la pena Solo tú Tienes el poder De dar like Compartir Y por supuesto Dejar tu buen Comentario También Dejando tu Seatback Dejando tu opinión ¿Qué te parece el juego? El juego está increíble Pero de lo que estás viendo Acá De lo que yo te estoy compartiendo ¿Qué te parece el juego? Quiero ver un momento El entorno De la otra Está bastante grande Hay un secreto allá Bueno Mira Creo que me dejé algo Ya va Hay que estar muy pendiente Ay Dios mío Me dio vértigo De los secretos Y todo eso Porque fíjense acá Yo por ejemplo Yo no había visto esto Unas cajas Y por aquí Creo que no hay más nada ¿No? Bueno Vamos a seguir Ok Y pues sí Como les iba diciendo Chicos Ustedes saben Que acá en el canal Hemos sorteado Muchísimos juegos Para Oculus Quest Y de verdad Que lo hemos hecho Más que otros canales Entonces Ustedes son los que pueden hacer Que esto merezca la pena Ustedes hacen Que esto merezca la pena Y hacen Que Podamos seguir trayendo Más sorteos Como este Tenemos meses Haciéndolo Sorteos Que de verdad Valen la pena Así que de verdad Apoyen Desbloqueé el subterráneo Pero es que el erizo Hizo de las suyas Ahora está a oscuras Y miren Yo tengo La luz Me encanta Pues sí No es por presumir Pero Más que canales grandes Hemos hecho sorteos Y hay canales grandes Que ni siquiera Han cubierto Grandes lanzamientos Y mucho menos Han hecho sorteos Porque A mí me gusta Por lo menos Y me agrada muchísimo Poder De alguna manera Compensar Ese apoyo Que ustedes le dan A los videos Y pues Beneficiar a la comunidad Porque de eso se trata Beneficiar a la comunidad No es que yo no voy a sentar aquí Voy a hacer el video para mí El video es para ustedes Y por eso Es importante Que ustedes reaccionen Comenten Y Yo agradecido Y Súper contento De poder compartir Con ustedes Estas experiencias Y compartir Sobre todo Las claves De los juegos Para que ustedes También puedan acceder A ellos Porque de eso se trata O sea Porque yo puedo pedir La clave para mí solo De hecho Las claves Muchas veces Me las dan Las de sorteo Ay Ok Tengo que ver Cómo con esos pájaros Al llegar a estallar A veces pido Una clave De un juego Y me mandan Cinco Me mandan Diez Y me dicen Haz con las claves Lo que tú quieras Pero diviértete Con el juego Entonces Ya va ¿Qué pasa? Yo no puedo Caer en esos pájaros Entonces Yo lo que siempre hago Es soltearlas acá Porque Me gusta Y me parece Correcto Que ustedes Que son quienes Hacen posible esto Tengan Acceso A las claves Adicionales Y no Y no darlas Entre amigos Ni nada de eso Pues Me parece Lo más correcto Oye Que genial esto Miren Ay Ay No 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 me vayan A estar lanzando Pullas El diamantote Ok Vamos por aquí Otro relojito En Mario Galaxy ¿Quién es más? Bueno pero aquí Ay En Mario Galaxy Eran unas notas Musicales De colores Ok No me dieron premio Ah Miren Otro portal Lo que veo también Es que los niveles Están repletos De detalles Por ejemplo Los relojes Para las notas musicales O sea Las monedas de colores Los portales Los subterráneos La ubicación De las cajas La ubicación De las monedas Los diamantes O los gemas O sea Estoy completo El juego A ver Monedita No te voy a dejar ir Ya va Ya va Ajá Miren Esa moneda Ya Uy Miren Que me voy Por ella De una Ya va Ay Me siento raro Pero qué bueno Que ponen el portal Para no regresar Porque estaba nervioso Regresar por el mismo camino Jajaj Ay Corazón Corazón No lo necesito Pero bueno No me gusta dejar Ay Ya va Vamos Jajaja Los controles Espectaculares Responden Como tiene que ser El mover al personaje Con el stick O sea Todo está muy bien Cuidado Muy bien hecho Ok Ya va No 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 Por arriba Ay Ya va Ay Me diste Me diste Me diste Jajaja Me quedó un corazón Aquí tengo Aquí recupero Ese corazón Me voy por aquí Ay Qué bueno El ojito Ay Dios mío Esto sí está difícil Oh Sí lo hice Genial Genial No Pero ¿Qué pasa? Jajaja Ok Ahora sí Mira cómo me ven Los enemigos Esperándome Pero es que son tiernos Se ven tiernos No provoca matarlos Vale ¿Qué hay por aquí? Ah Un subterráneo Qué bueno Oh Miren esa parte ya Ahorita voy para allá Ok Ok Ay Ya va Que lo quiero matar Con la pelotita Eso Y ahora me caigo encima Por dejarme sin corazón Ok Genial Vamos Tanuki Eso era todo Lo que había En ese Ya va Hay unas cajas Aquí ¿Qué pasa? Ya las iba a dejar Tres monedas Son tres monedas Jajaja Ok Ok Una moneda Bastante grande Bueno Me puedo dejar Y una gema También Ajá Ya va Ay Excelente Y el portal Me lleva De donde vengo ¿Verdad? Sí Perfecto Es perfecto El juego Es perfecto En ese sentido También Ay Dios mío Ay Dios mío Ay 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 No puede ser No puede ser Me quedaba Me quedaba Un corazón Ok Vamos Ah Miren Es un rey No sé Cómo decirle A ese Enemigo Pero me voy a llevar Todas las monedas Miren Un gran dolor De piedra Ay 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 Corazón 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 Qué bueno Ah Miren Ahí está la meta Ya sé que los globos Son la meta Pero yo voy a agarrar Estas monedas Qué bueno Cuidado Cuidado Mira 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 No 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 Ya va Ya va Este diamante Ay No 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 Me mató Me mató Tiene buena puntería Tiene buena puntería Ja Ja Vamos Ja 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 No Tengo que agarrar Las monedas Otra vez Ok Ah No 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 Lo Cogí Lo Cogí No Qué bueno Es Ay Dios Mío Me puse muy Nervioso De verdad Se lo Ok, 98, 99 ¿Qué? Ah, mira que hay Una vida He recuperado la vida Ah, ok, ya entendí Ya entendí La soga, mientras más alta la coja Es mejor Por eso me pusieron estos pajaritos rojos aquí Es algo así como la bandera de Mario Bros Mientras más alto la cojas Más bonificación Y bueno, aquí con Y Los regalos Que son los desbloqueables, vamos a ver Oh, ya va Vamos a abrir este Ok Claro, son figuras como los amigos Pues es una O sea, encontrarlos pues para Tener la colección acá, pero bueno Está muy genial el juego de verdad Yo voy a seguir trayendo niveles acá Al canal, pero Ya les digo desde ahorita Que pueden ir Ir dándole me gusta A este video Dejando su comentario Abajo Y por supuesto Compártanlo para que más gente Pueda participar Es importantísimo Participar Y bueno También llegar a un buen número de vistas Y reacciones ¿Por qué no? Vamos a estar Vamos a estar sorteando Varias Cases Desde ahora De este increíble juego Y para participar Pues Reaccionar de las tres formas En este video Dar like Compartir Y comentar Por supuesto Así que bueno Yo por ahora me despido Sin antes Invitarlos a que se suscriban Al canal Si aún no lo han hecho Recuerden Participar En este video Para Optar por claves Para este juego Para Oculus Quest En la descripción Van a poder encontrar También el enlace Directo de compra A la Oculus Store Tiene un precio De 20 euros O 20 dólares Vale muchísimo la pena Yo creo que el precio Se quedó bastante pequeño Para la calidad De este juego Y pues Nos vemos En una próxima oportunidad